Pues creo que va siendo hora de ir a la misióncita, después de unas cuantas capturas, ya tenemos bastante hechito, creo que va siendo hora de dejarnos de leches y seguir un poquito con la historia. Hemos avanzado bastante, ahora, ahora, ¿dónde voy? Tengo que ir hasta allá, vale, pero tirarme por aquí como que va a ser un poco heavy. Vamos a bajar. De Starly me da un poquito igual. No quería luchar, no quería luchar, amigo Starly. Te has puesto donde no tocaba. Estar a defensiva, observar sus alrededores y confusión, vale, perfecto. ¿Me das experiencia para todos? ¿Mola? Y vamos a... Vamos a por Clevor. Quiero lo del árbol. Quiero dejar claro que quiero lo del árbol para que me dé puntitos. Eso ha sonado a Geborro, ¿eh? A que algo está sonando ahí fuerte, fuerte. A ver. Tengo que ir hacia allá, vale. Vale. Estos son un Starly. No me ha llegado, ¿en serio? ¡Eh! Me sale Pokémon. ¿Será Geodude? Geodude, mierda. A ver, a ver qué tal se me da. Confusión. Le mato alguna. Vale, perfecto. Criticazo. Criticazo. Genial. A ver, ahí está. Seguimos activos por aquí. A ver, tengo que matar algunos más de esto, de Cricketoth. Uno o dos. No sé si dos, ¿eh? No, parece que solo uno. ¡Ay! Bueno, que he lanzado a este. Un estilo fuerte. A ver qué pasa. La caja. Dos veces. Cricketoth ha huido. Su madre. Vamos con Stanley. Que yo sé a quién quería poner. Pichu, amigo. ¿No quieres aparecer otra vez? A ver, me voy a acercar por aquí, que es donde me apareció. Parece que no. Me apareció el atardecer. Así que, sabe Dios. Vale. Creo que tengo que ir por aquí arriba, ¿no? ¿O cómo llego hasta ahí? A ver. ¿Tengo que dar toda la vuelta, o qué? ¿Tengo que ir hasta el puente erosionado y dar toda la vuelta? Ah, no. Hasta la presa del estuario, creo yo, ¿eh? Tengo que ir hacia la derecha. A ver, que podría hacer lo otro. Sin duda. Pero tardaría muchísimo más. Y estoy en modo ir a... A la... A lo que nos atañe. Venga, vamos a ir por ahí. Creo que por ahí puedo cruzar. Creo que por aquí puedo cruzar. Así que vamos a ir por aquí. Oye, ¿tengo algún Pokémon que pueda...? No tengo ningún Pokémon que pueda evolucionar. Nivel 21. Yo pensé que podría evolucionar. La verdad. No. No. Quiero matarte. Quiero matarte con esto porque me darás bastante buena experiencia, creo yo. Ataque rápido. Nivel 16. Ah, pues tampoco tienes tanto, ¿eh? Nivel. Pensé que tendrías algo más. No, tío. ¿Cómo evitas el ataque? Ataque rápido. Me quita mucho el ataque rápido. Vale. Fuera. Joder, me ha dejado a Luxion. Me ha tocado. Y what sube... Mi barrel. Vale. Mi barrel nivel 17. Colmillo rayo. Fuera. Me tiene que dar bastante experiencia a todos. ¿Qué haces atacándome, mi barrel? Wow. Wow. Wow, 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 wow. Justo... Justo... Espera, vamos a curar... A... Una super, no. A Luxio. Porque esto no... Cura 20. Así que se la vamos a dar. Vamos a ver en qué nivel está. Vamos a ver en qué nivel está, porque me preocupa un poquito, ¿eh? Y vamos con Luxio, claramente. Vamos con Luxio. A ver, primero que me dé esto. Si no, intento pasar de él. ¿Qué nivel estás? Nivel 45. 16. Bah, te lo hace sobrado, Luxio. Hidropulso, de primeras. Tío, ¿por qué me tienes que hacer hidropulso tú, de primeras? Tengo dos ataques, ¿eh? Y colmillo. Vale, perfecto. Nos dará bastante experiencia. Mi barrel derrotado. Semilla. Dominio. Fíjate. Esta labia sube. No voy a recorrerme esto. Voy a ir como directo... A donde tengo que ir. Vale, ya... Ya luego continuaré capturando. Eh... Vamos con Stantler. A ver. ¿Me plantas un...? No, tío. ¿En serio? Syduck, 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 ¿eh? Vamos a hacerle un placaje. Perfecto, crítico. Hidropulso. Me hace más daño del que pensaba, amigos. Vamos a intentar capturarlo. A ver, si me van poniendo de camino. Pues Pokémon que quiero. Que no tengo. No me voy a entretener mucho con ellos. Espero. Pero bueno. Vamos a tratar de ir a... ¿A dónde tenemos que ir? Hay otro Silcom. He visto... Bunearis. ¿Rapturado o distraído? No, tío. Nivel 14, ¿eh? Buneari. Ha huido. Su madre. Bueno, encima cobarde. Pues yo con cobardes no trato. Esa era en látano. Aunque no tenía en forma de látano, ¿eh? ¿Dónde está la misión? Assyduck. ¿Dónde era la misión, tío? ¿Estoy ya donde la misión? Ah, es hacia allá. Joder, muy lejos, tío. Y he visto que me ha saltado aquí. Tío. Eres muy pesado, ¿eh? Eres muy pesado, ¿eh? No me lo puedo creer. Voy a intentar lanzarle la Pokeball directamente. Para defensiva... Ojitos tiernos. Ya que me ha reducido, voy a atacarle. Uf, demasiado me ha reducido, ¿eh? Ha huido. Tío, encima cobarde. La siguiente ya he aprendido que no se puede, ¿eh? No, por aquí ya es complicado subir. Pues vamos a ir por el caminito. Aquí se vendrá Chachara. Vamos a guardar. A ver, antes de la Chachara vamos a dar una vueltecita por aquí. Que hemos visto otro Guneari. Y la habré alertado, ¿verdad? Está de espaldas. Bien. Al fin. Y el demás nivel. Capturo, aún encima capturo el demás nivel. Eso es un Esterraptor. Ese es un Esterraptor. Volador. Vale, otro... Buneari. Vamos a dar un poquito de rodeo. Porque va a haber Chachara. Uf, he visto Sinks. Hay Sinks puede haber Pichus, ¿eh? Ese árbol se mueve. Vamos a ver qué sorpresa nos trae. ¿Un combi hembra? No, es macho. Vamos a intentar matarlo. Estoicismo. Qué pesado con estoicismo, tío. Todos tenéis estoicismo. Venga. Fuera. Y esto parece una cueva. Sin parecer. Lo es. Se acerca la noche. Y estas parecen piedras que se... Tío, ¿quién me ha atacado? ¡Un Golbat! ¡No, no, 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 no! Guardamos. ¿Qué nivel estás? 35. Veneno X me lo mata. No, no me lo mata, pero me lo envenena. Lo suyo aquí es sacar a este, pero está tocado. Me cago en su madre. Sacamos a este. Y le rodamos. Guad mental. ¡Ah! Que está Driflum también en ataque. No me lo puedo creer. Mentaciago. Nah. Huimos, huimos del combate, huimos del combate. Bruta pirita. Bruta pirita. Me adentro en la gruta pirita cuando no debería, ¿eh? Ya os lo digo. Machops. Por si acaso. A ver qué nivel están. Vamos. 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 No, mierda. Contra un Geodude. No, tío. ¿Intento huir? Sí, vamos a huir. No he capturado al otro, ¿no? No. Sí, ha capturado ahora. Mira. Esto no lo hemos conseguido. El jarro celeste y polvo esterar. Vamos a adentrarnos bien al fondo. Igual tenía que haber hablado. Vamos a guardar porque... No puedo guardar aquí. Ah, porque me... Porque me estaba rodando. No puedes aguardar... No se puede guardar mientras ruedas. ¿A dónde saldré, tío? ¡Guau! ¿Y no me das experiencia? 45 de experiencia. Ya me parecía a mí. Y a ver dónde estoy en el mapa. Guau, estoy lejos, ¿eh? Estoy en otra zona, ¿eh? Igual como que... No tocaba venir por aquí. Por curiosidad, vamos a ver en qué nivel están... Los Pokémon de aquí. 15. Ah, pues... Igual no hay problema. Ah, aquí es donde capture... Los... ¿Cómo se llaman estos? Vamos aquí a esto. ¿Qué Pokémon dominante hay? Un Graveler. Vamos a ver en qué nivel está Graveler. Y... Me da a mí que... Uff. Vamos a curar. Vamos a curar. Lo primero de todo. Vamos a curar. Y... Y ya está. Vamos a curar. Debilitado. Vamos a curar a todos. Mira. A este. Perfecto. Y este. Usamos una de estas. Una de estas. Perfecto. Y una de estas más. Una valla aranja. Perfecto. Está a puntito de subir de nivel. Vamos a... Eh... Guardar. Aquí es... Heavy, pero tampoco hay que... Pasarse. No me he fijado si me ha salido... En algún momento un Shiny. Tío. Eh... No, no me ataquéis los dos. Ya con el dominante... Nivel 30, eh. Pues puedo con el dominante. Puedo con el dominante. Vamos allá. Hidropulso. Vamos. Criticazo. Y a tu casa a dormir. Graveler. Y que me ha soltado. Me ha soltado un... Ojetón ahí, eh. Otro hidropulso. Y a tu casa a dormir. Zubat. Subimos de nivel. Y este también. Vale. Creo que va siendo hora de volver... A donde tengo que volver. El Shiny que más me molaría, sin duda, sería... Eh... El Magikarp. Magikardo. Vale, 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 vale. La Gruta Pirita, muy bonita, muy guay. Pero nos vamos a ir ya. Eh, ¿qué he hecho? He tocado aquí lo que no tenía que tocar. Vale, no he spawneado. Tengo bastante... Buena suerte, eh. Hola. Namar, bla, bla. Tienen la repinta de Legendas Arcego. Efectivamente, lo que todo el mundo está jugando. Básicamente. Sí, amigo. O amiga. Y el Golbat este... Eh... Me he curado. Me intento enfrentar a él. Vamos a guardar. Vale. 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 A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Veneno X. ¿Me lo mata? Me lo mata, tío. No puede ser. No puede ser que me lo mate de una, eh. Pues voy a sacar a este. Es que aún encima son dos, tío. Es que aún encima son dos. Nah, no le quito la mierda. Y eso fue crítico, eh. Paz mental, que no me hace una mierda. Y el Veneno X... Nah. Si aún le quitase la mitad de la vida... Creo que me voy a huir. Nah. Y me envenena, tío. ¿Todos los Venenos X envenenan o qué? En este juego. Confusión me lo mata aún encima. Nah. Huimos, huimos. De locos. Y tanto que he decidido huir. No me mates. Ya no me está fucuseando. Nah, vamos. Que nos curen. Hay combis, eh. Voy a luchar con ellos para saber si son machos o hembras. Macho o hembra. Macho o hembra. Macho. Ha huido. Han huido los dos, tío. A ver, qué decepción. Esa es hembra. No, no, no me lo creo. Este es hembra. No, no. Perro, perro. Y hay un... Hizer. Objeto. Es hembra, tío. Capturar a la primera. Uno. Vamos. Y vamos a por Sizer, eh. Pero, ¿cuántos Sizer hay aquí? Hombre, las Pokéballs están muy cambiadas. ¿Qué tal, Vinicio? ¿Cuánto tiempo? Y el sistema de combates está muy cambiado. No es lo mismo. Está distraído. Está dormido. Capturado. Capturado. No me mates, perro del infierno. ¿Qué es este Fukusearme? Que te... Que te mato, eh. Que te mato. Pero vamos. Sí, sí, sí. Porque me quedé sin espacio en el zurrón. Y me dediqué a hacer Pokébolas. Básicamente. Vamos a lanzarle. No, ahí. Sí, está bien. Vale. Capturado. Encima con un trocito de madera. Oye, oye. Buenas, muy buenas capturas, la verdad. Vamos a ir a donde tenemos que ir. Estamos a 35 metros. Mira, aquí va a ser la lucha contra el otro. Contra el Clevor. Vale. Antes de entrar ahí y que nos den la chapa, vamos a guardar. Vamos a guardar. Entiendo que me darán la chapa. Efectivamente. Hemos guardado. Y a ver.